Hola que tal, aquí estamos probando esta Gallapolis y estamos viendo como algunas partes de la PCB llegan a 63 grados durante el stream, que estuvo prendido un buen rato más el juego, llegó hasta 70, 75 grados ahorita estuve descansando, lo tuvimos por unos tacos, pero lo que vamos a hacer es ponerle disipadores si tenía disipadores, aquí hay unos que voy a ponerle, son disipadores realmente de Raspberry Pi y vamos a ver que tal le va, hay varias partes en donde quisiera poner, principalmente en este chip ST que es este que está aquí, que está a 60 y tantos grados, esto se siente calientito y hay algunas otras partes que se calientan bastante también, está tapado ahí por el logo, 60, 60 y tantos grados en unos convertidores de video seguramente, pero esta es la parte más grave hay otras pedazos que tienen una temperatura de 50, 60 grados, entonces lo voy a apagar este, vamos a ponerlo en pantalla completa y vamos a ponerle un disipador, a esa parte voy a revisar donde es donde más se calienta, térmicamente es en el centro es en el centro el punto de más calor, aquí lo pueden ver, entonces lo más centrado que pueda poner este tiene en adhesivo, 3M como pueden ver, estos pequeños disipadores y vamos a poner uno ahí en el centro y a ver que tal le va con él, vamos a tratar de centrarlo lo mejor posible voy a tapar el logo de Steam Electronics, a ver, todavía no lo fijo que queda más o menos centrado y está más o menos, tapa entonces la soporto desde abajo con la mano aprieto el disipador, que se quede ahí para hacer su trabajo había otro chip que estaba bastante calientito por acá entonces le vamos a poner ese también un pequeño disipador que este es un chip Sharp LH este que está más acá a este le vamos a poner este este Sharp LH le vamos a poner otro de estos disipadores de ese mismo tamaño yo creo y luego veré si hay algunos hay algunos que tenían también más calorcito que vamos a ponerles este, también, y luego vamos a ver hasta qué temperatura llegan ya con este estos disipadores en su lugar nada más dejen ver el lugar donde se calienta si este si también es así como el centro ya casi no se ve el calor ya se ha disipado bastante las que se ven son otras resistencias digo las este los convertidores, fíjense este se enfrío muy rápido estos se están calentando muchísimo pero no sabría cómo ponerles el disipador voy a tener que averiguar este se calienta suficiente y lo vamos a poner aquí en el centro del chip igual lo agarro por abajo de la PCB y presiono el disipador y ahorita la prendemos para ver qué tal hasta qué temperaturas se calientan y si hay otros chips a los que vayamos a a este a revisar ahí está pues ha bajado a 30 y cacho grados con el disipador el punto va a ser realmente hasta qué temperatura sube cuando está activo y este otro bueno estos son los los arreglos estos para el DAC supongo que este es el DAC de video son cuatro señales es lo único que me parece extraño supongo que es también la sincronía metida en este DAC de video y está este otro chip que está también en 30 graditos está bastante tranquilo ahorita lo pueden ver ahí la parte azul es el chip que está disipando más y este que está aquí 34 grados vamos a prenderla y vamos a ver cómo se comporta con el los disipadores puestos a qué temperatura sube ahí se los voy a poner con el juego boteando mientras dejen veo el chip este se está calentando a 45 grados este que está por acá si este mero ahorita reviso debe de ser una PAL o un bus y acá está el que llegaba a 70 grados ahorita va muy tranquilo 37 grados 38 lo vamos a dejar un ratito este de acá abajo que es el que probablemente el bus está a 50 y estos son bueno el DAC que si ya subió a 50 cachos de temperatura voy a cambiar a la vista de la cámara completa aquí está para que no nos tape unos chips de punto 40 y tantos voy a tratar de que con el ángulo se vea este este está 35 cuando le pusimos el otro disipador está súper bien debajo de la temperatura considerablemente y este que estaba hasta 70 grados 41 grados 43 grados bastante bastante bien disipado igual le vamos a poner en esta en esta PAL que ahorita vamos a observar le vamos a poner uno de los disipadores chiquitos déjenme ver el resto de la placa a ver obviamente están estos DACs que me siguen preocupando que me gustaría bajar de temperatura y estas también que estos que son son RAMS supongo no no son RAMS no si si son RAMS estos son RAMS están muy cerca de los Customs este bajó la temperatura considerablemente no sube de 37 grados está increíblemente bien regulada su temperatura ahí lo pueden ver con este ángulo 38 grados y este el Custom que me preocupaba 46 grados lo estamos bajando de los 60 que alcanzó con una prueba de 2 minutos a 50 le bajamos básicamente 12 13 grados pero 62 64 como vieron en el video en este momento y ahorita está 45 entonces está súper bien y de paso vamos a bajar este vamos a bajar este que está aquí este con uno de los chiquitines este lo malo van a ser los DACs no sé si ponerles un disipador así encima nada más les ayude la verdad lo dudo porque es una superficie muy pequeña para eso para que el adhesivo funcione pero a esa pal si le vamos a poner vamos a ponerle esta pal aquí déjenme dedicarlo por abajo y se la ponemos a la pal aquí todo más para que esté centrado el chip ahí está la aprieta para que se quede fijo con el adhesivo y vamos a ver la cámara térmica ya se apagó ahorita la boteamos y veamos qué tal está de temperatura y pues esto nuevamente es con los fines de que el estrés térmico o sea la subida y la bajada de temperatura no sean tan graves y haciendo eso pues logramos que quizá dure un poco más si va a durar cierta cantidad de tiempo pues que ya no tengo pila en la cámara térmica pero bueno ya vieron lo que ganamos este muchas gracias por ver este pequeño resumen del video el video completo donde juego con Sarumaru esta PC de Arcade y le damos una vuelta sin disipadores ya está mi canal entonces denme una checada y muchas gracias gracias